¡Suscríbete! Que si no, que primero pruebo cómo está el agua... ¡Ay, que no me vaya a caer! Enfundado en un estrecho bañador de marineras rayas y un pañuelo de tigre en la cabeza, Nacho Polo paró, posó y pasó. Se acordó el interiorista de quien le dijo que de los cuarenta para arriba no te mojes la barriga. Este cuerpo que en su día volvió loco a Víctor Sandoval con unos quiritos de más, prefirió retardarse por dentro y volver a su tumbona. Así disfruta durante el día quien decoró la vida de Víctor y por la noche bailará el nuevo hit de su ex Sandovalízate en Nacho Polo.